buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos al episodio número 5 ya episodio número 5 de 3 de trail señores con sebastián señores como me les va como que hicieron de tren hoy bueno pues yo estuve haciendo dos horitas de 3 y subiendo por la aguadora atrás cayendo de patios y volviendo por él es un mix entre calle y montaña yo fui a montar bici voy a montar bici estoy probando un reloj nuevo que los amigos es inteligente un saludo para ellos aprovecho ahí me hicieron llegar muy chévere un vantage vantage titanium lo estoy probando estuvo bien un par de horas de bici bien suaves pero estuve estuve fuera de la ciudad entonces como que retomando un poquito el entreno vamos a ver la cara en esta misma discusión sin sentido y gracias a la gente de pop por la cerveza como siempre no nos aguantamos y nos tomamos las cervezas antes antes de arrancar el episodio cerveza y cafecito para esta tarde frío para esta tarde sí señor hoy vamos a hablar sobre un tema extraño no tan controversial como el de hace 15 días y no tan bonito como el de hace 8 días hoy vamos a hablar sobre las carreras extrañas carreras raras alrededor del mundo de trade obviamente por supuesto vamos a hablar interesantes y fuera lo común hay carreras a mi concepto una pendejada no es carrera pero estas son carreras interesantes que conservan el espíritu del trade ah pero ibas a decir algo de kindy o no 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 estoy diciendo mundial ahora va a ser ese abrazo bueno no se olviden suscribirse al canal de youtube seguirnos en instagram en facebook pueden escucharnos a través de spotify de apple podcast y de google podcast de cualquiera de esas plataformas todos los miércoles a las 8 de la mañana episodio nuevo bien en tenemos entonces una lista de carreras sí de carreras ojo 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 antes de que nos metamos en temas dos cosas primero el episodio de de trail americano contra el contra el europeo tuvo cola tuvo cola como los comentarios tuvieron cola pero pero estuvo bueno pues aquí vinimos a batir y decir las cosas como son vinimos a a llenar las preguntas pues sí si mandan preguntas ya saben lo que pasa está bien está bien en cambio el episodio pasado pues sí estuvo más 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 sentido más 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 de cariño sin embargo por aquí uno de los que tengo aquí al lado no voy a decir quién le tiró su puñita a un hashtag que hay por ahí de que de algo que esté por ahí rondando el ambiente hace un par de años bien bueno llega para no seguir hablando tonterías trajimos una lista de carreras extrañas alrededor del mundo sí de diferentes distancias diferentes formatos sí porque bueno así así hayan diferencias en el mundo el trail entre américa europa sí en ambos lados hay cosas raras en ambos lados sí sin embargo sí creo que es más exacto tiene más tiempo libre los americanos que los europeos y los europeos son flojos bueno no sé quién quiere arrancar yo te hago una lista acá yo yo voy a arrancar voy a arrancar con la con la reina de las reinas porque para salir de eso una vez con la del pues la primera para ir entrando ya en calor obviamente pues de barclay marathons pues es la carrera que todo el que la conoce dice me conozco todas las carreras raras que en el mundo y no 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 basta con ver documental que está en netflix hay mucho más de la barclay les recomiendo un documental que aunque está en inglés es muy bueno que se llama where dreams go to die que es de ginger runner hoy sí vamos a hablar de ginger runner hoy sí este tipo está para dedicar un episodio completo bueno el barclay marathons es la carrera que dicen que es de las más crueles que hay en el mundo es una carrera en la que hay cinco vueltas a un recorrido de supuestamente 26 millas un maratón supuestamente pero les cuenta la leyenda que es mentira que en verdad son más kilómetros son como no está marcada como no está marcada de cómo lo hagas sí tiene un recorrido de por eso hay que llevar el mapa de cinco vueltas y no dejarlo en la carpa un saludo para santiago pinto es una red es un recorrido entonces de más o menos 42 kilómetros que se hace cinco veces se hace en un sentido en el otro después en el otro en el inicial perdón y después en el mejor dicho con las aguas del reloj contra después a favor y después contra y en la quinta vuelta si llega gente a la quinta vuelta se escoge el primero elige en qué sentido quiere salir los demás eligen van saliendo en un sentido y en el otro porque es tan famoso bueno porque primero no está marcada segundo porque el sistema de entrada a la carrera no es común no es para que te escribes y ya por la muy poca cantidad de finishers que hay por 15 finishers si este año este año tampoco hubo no hubo este año hubo pues borrar pues para también tirarle su florcita este año estuvo el primer colombiano no señor no señor ese es el problema cuando la gente no estudia antes de venir para acá señor ha habido ha habido un boliviano y ha habido brasileños déjame déjame informar en fin el punto es el punto es que el primero colombiano que fue santiago pinto ya es que no la idea no es bueno si no santiago pinto pero colombiano colombiano que vino que que fue a la de barclamarthons y que pues tuvo la oportunidad de esa experiencia única para quienes no saben absolutamente nada la carrera el documental de netflix es como la forma correcta de entrar hay algo lindo que apuntar y es el por qué la hizo que no se llama se llama gary cantrell ese es el nombre original de las las leyes la carrera emula si o hace un homenaje a un escape de una prisión hubo un preso que se escapó y estuvo un montón de tiempo internado en esos bosques escapando escondiéndose si de la de la justicia 60 horas por eso la carrera dura 60 horas como muchas carreras que se hacen en eeuu la western states nace de un recorrido caballo que gordon ashley dijo gordias gordi no sé qué es no sé pronunciar el apellido dijo yo puedo hacerlo a pie en menos de 24 se enfermó el caballo se le se le se le dañó el caballo yo lo hago pie y el organizador le dijo bueno pues tiene el mismo tiempo que tiene los caballos y el escape of alcatraz que es de triatlón que salen nadando de no salen nadando hay varias carreras pero bueno se me escapen ustedes siempre se me escapan del tema bueno el hombre que se escapó en 60 horas sólo recorrió como seis millas sí sí no fue nada porque es que la zona es demasiado demasiado exacto que era corredor o sea no es que porque la carrera comience cuando el man enciende un cigarrillo era decir que el man ha sido el man ha consumido cigarrillo toda la vida ah sí no 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 el man era corredor era corredor de track and field eh yo en 60 horas hago 100 millas sí y entonces es por eso ya viene esa la barclea y no está no está no está no está señalizada tú para para comprobar que tienes el recorrido hecho completo tienes que pasar por siete seis siete u ocho libros que están el recorrido dependiendo de la de la edición y recoger la página del número y es que el terreno es una maldición pero mal o sea es barro bosque pero bosque podrido y sin mapa imagínate una mierda hace muchísimo frío a veces le llueve o sea tiene 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 bueno no hay abastecimientos sólo hay un punto donde te ponen agua y a veces se congela eh pues es una carrera muy única extraña es muy única es muy única y eh se ha convertido en todo un mito por eso es tan difícil entrar eh yo sé cómo fue el proceso de santiago para entrar no lo puedo revelar porque pues él me pidió él me pidió que no lo revelara desde el momento en que me contó que iba a ser pues también 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 me pidió que no dijera que que era él y al final lo dijo él pero bueno no importa eh el proceso es muy complicado de verdad se los digo es un proceso en el cual eh entran figuras literarias de otros de otros continentes eh es una cosa loca y y por eso claro como debería y por eso es tan difícil entrar la entrada cuesta un dólar con cincuenta un dólar con sesenta centavos y depende de lo que le dé la gana de esos días sí también los que son novatos eh deben llevar una placa de carro de su país ya está la placa colombiana de hecho santiago llegó llevó una placa de carro antiguo una placa azul una placa azul llevó eh pero no llevó el mapa hay que decirlo porque hay que decirlo si no no a ver a ver a santiago yo lo quiero mucho pero a ver no lo conozco pero pero a ver la caga bueno se supone los corredores deben llevar el mapa con con porque no hay marcación porque no hay marcación durante el recorrido en cada vuelta y el man arrancó la segunda vuelta y dejó el mapa y no se puede volver o sea ya estaba en un punto de no retorno eh tampoco se puede o sea en una carrera donde salen cuarenta y cuarenta 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 corredores pues obviamente vas a estar solo sí claro no te puedes pegar a nadie en cuarenta dos kilómetros o sea acá no estamos echando culpa no estamos diciendo bueno o malo o sea la idea es solamente burlar un humorático de él lo que pasó lo que pasó fue eso sí pasó santiago hizo la primera vuelta le hizo muy bien eh y cuando el el crew de él que fue una de las cosas que a ver lo voy a decir creo que falló o sea el tema del del crew del equipo de apoyo es fundamental en una carrera de ese calibre y él lamentablemente no puedo contar con con ni siquiera con colombianos estuvo con unos un señor americano y creo que eran dos señores americanos que lo conocieron dos tres días antes de la carrera que seguramente con toda la mejor intención del mundo lo fueron a ayudar pero creo que ustedes sabrán porque ya lo han hecho en carreras de esa distancia cuando vas a correr eh necesitas un equipo de apoyo que te sepa leer la cara o sea solo la cara ya sepa cómo estás sí y y eso seguramente no pasó y pues por la falta de experiencia pues lamentablemente se quedó el mapa no por menos digamos en carreras como el utm el crew de eh saberte ganar la mamá o en muchos casos es la novia o la esposa bueno el pau capel este año era la novia era la novia sí 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 pero bueno otra vez nos encanta irse el tema eh bueno el barclay marathons si no saben mucho más en netflix ponen the barclay marathons eh igual aquí en el la descripción juan sebastián sabe aclarar de poner un link relacionado a cada carrera que mencionemos eh voy anotando eso para que no se nos vaya a olvidar y eh pues para que puedan saber si no está el documental en youtube si no tienen netflix en youtube encuentran uno que está en inglés que es de ginger runner que también es brutal eh y es una carrera pues creo que de las raras es la más mítica porque ya ha tenido un poquito de mercadeo netflix pues uno eso es mercadeo mantiene todavía un poco la ciencia del trade no vamos a nombrar ahora unas carreras que que sí lo mantienen pero que van a las cosas raras bastante bastante digamos empieza tú una carrera rara comienzo yo bueno así como para irnos por el maratón entonces tengo aquí barclay marathons esta es una carrera que se disputa en rusia es una carrera que es sobre un lago congelado ok a temperaturas de en un lago en siberia eh temperaturas de menos 20 grados de menos 10 a menos 20 si y es el lago son unos loops al lago al lago ok suma 42 kilómetros es como entre las carreras que vamos a hablar yo tengo otra por aquí que también es en rusia eh pues extraña pues claro tiene que ir con zapatos de trail y no tiene no sabes si tiene que llevar eh crampones no tiene que llevar a crampones peligroso es complicado la gente corriendo con adias ok saludo para la gente adias no no sabe nunca si uno nunca sabe tal vez quieren patrocinarlo nunca sabe de hecho por ahí les puedo decir un dato aquí curioso adias está comenzando a voltear para el trail en colombia se los estoy diciendo hoy hoy 11 de septiembre se los estoy diciendo después no digan que no se lo advertí hay una cosa linda ahí que este lago es el lago más antiguo de toda la tierra ¿cómo se llama? se llama Baikal Ice y el lago se llama más antiguo más antiguo pero como un lago es más antiguo ¿cómo sabes eso? ¿cómo sabes? no sé la que es el lago más profundo el Baikal más antiguo ¿sabes qué es lo que pasa? que hay lagos que son hechos por el humano esas son las lagunas sí, lagunas bueno, pues de pronto el lago es hoy vino desconcentrado Baikal Ice Marathon ok se compite en el lago Baikal en Siberia superficie de hielo sobre el imponente lago el lago más antiguo de la tierra mira acá, ¿cuál es el lago más antiguo de la tierra? Baikal Baikal Ice gracias muy bien, muy bien, muy bien Juan Sebastián, una carrera rara yo encontré una que es muy curiosa se corre en Gales es de 35.2 kilómetros y es corre contra caballo es una carrera en donde se dio en una disputa, en un pop así como estamos nosotros tomando cerveza y dijeron exacto y dijeron hace en 1980 y dijeron vamos a ir de un punto A a un punto B y todos vamos en caballos ¿quién le gana a los caballos corriendo a pata? entonces en esos casi 30 años que lleva la carrera solo ha podido ganar un hombre o sea, ganar es ganarle a los caballos a los caballos mierda porque como decía antes como decía antes se mantiene dentro de las de la tecnicidad del trail entonces en unas partes pues pone ventaja a los caballos por velocidad pero en las partes técnicas gana el hombre solo ha podido ganar un hombre en el 2004 o sea, tiene un finisher sí solo un finisher en 30 años en casi 30 años sí y el año pasado digamos arrancó la carrera con 500 personas y 50 caballos es un pero es un gentío yo pensé que era más pequeña como más de culto 500 personas es un montón contra 50 caballos pero pues ponte a ver y si buscan que ahora van a encontrar en los links sale la gente corriendo a la par de los caballos no sé si ustedes lo han hecho yo una vez lo hice que estaba corriendo con mi hermano hola ¿cómo estás? muy bien no te preocupes lo único que necesito es pedirte un favor tienes una cámara atrás sí tranquila no te preocupes no te preocupes para quienes no nos están viendo ¿cómo es tu nombre? Jennifer Jennifer apareció a ofrecernos una cerveza más ¿vamos a tomar algo más? ¿otra sí? bueno otra una vida más él se toma una negra una roja una roja una roja una negra y una rubia vas a tomar de hombre tranquila esto es un pop aquí estamos hablando de pop siempre está cliente claro así toma te voy a entregar esto esto es no gracias aquí estamos hablando como amigos es que esto es un podcast donde hablan tres tipos en la vida real así suceden las cosas así son y bueno los que nos están viendo pues tuvieron ahí un regalito que no se esperaban uno nunca sabe pues entonces bueno luego ya bien la buscan Jennifer una carrera súper curiosa les estaba contando una vez tuve la oportunidad de hacerlo con mi hermano en el desierto de la Tatacoa en el desierto de la Tatacoa y es ¿qué? ¿cobre contra un caballo? sí pues él iba en un caballo acompañándome porque él no corre y pues por la carretera el caballo te lleva pero en los caminos que son técnicos tú le sacas distancia el caballo porque el caballo no puede es curioso es bien curioso para ir para ir es bien interesante tengo otra en Gales dale ¿cuál? le toca a Andrés bueno yo voy a seguir por la línea de Lazarus Flake eso sí quería Gary Cantrell se llama en realidad que es una carrera que me parece lo más volada del mundo se llama The Last Man Standing no 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 ese es el formato Last Man Standing o sea el último hombre en pie pero la carrera se llama Big Backyard Ultra el Ultra del jardín grande Big Backyard Ultra ¿cómo funciona? arranca a las 6 de la mañana hay un recorrido de 4.16 millas ya voy a sacar el cálculo rápidamente cuántos son 4.1 por 1.6 hay un recorrido de 4.16 millas 6.7 kilómetros 6.7 kilómetros sale a una hora y cada hora arranca otra vuelta dejar la vuelta a ese recorrido cada vuelta cada hora sale otra vuelta entonces si tú te demoraste media hora en hacer la vuelta tienes 29 minutos para descansar y un minuto para pararte y chequear yo salgo en la siguiente vuelta si lo hiciste en 58 vales también pero tienes un minuto para descansar y un minuto para arrancar básicamente es la gente que no esté enfrente de la salida cada hora eliminada hasta que quede un tipo es decir no hay distancia ok no hay horas no hay tiempo ni distancia límite es el último que quede de pie y si se quedan tres tipos dándole vueltas y vueltas y vueltas pues la carrera sigue así es simple así es simple el año el año pasado el año pasado ¿cuántas ediciones tiene? una una o dos ahí me corchas este año dice todo se redujo a dos corredores Corny Corny Downwater la niña niña que ganó UTMB por la que me gané las medias que el próximo pues hoy les muestro Johan Steen también ok quien fue el que ganó el final Johan Steen que hizo 283 millas es decir ¿cuántas vueltas dio? entre 4.1 está llegando en este momento Valeria a traernos una cerveza muchísimo gracias 283.3 millas entre 4.1 69 vueltas ahora multiplícame 283 entre 1.6 perdón dividelo entre 1.6 entre 1.6 para saber los kilómetros 455 kilómetros divídelo ves lo que pasa cuando uno viene concentrado de millas a kilómetros te estoy diciendo ¿cuánto dijiste? 283 millas sabes que tienes razón yo me equivoqué tienes toda razón tienes toda razón yo me equivoqué yo me equivoqué está bien pues así se así se siente cuando uno viene desconcentrado cuando el amigo viene desconcentrado eso me pasa contigo todos los episodios entonces 68 horas y 283 millas 455 kilómetros por aquel año no sé cuál es el perfil aquí les vamos a dejar un link de Runners World donde está como el el video y no sé qué y me parece una salvajada y me encanta a mí me encantaría organizar una carrera aquí en Colombia ¿tú qué organizas? sería brutal acá en Colombia incluso pues está la rompe piernas está la rompe piernas es una carrera de la barclip es una carrera muy innovadora hay que decirlo no es porque la organice Andrés pero hay que decirlo es una carrera una carrera súper innovadora que rompe el formato de carreras de trade y pone en en una nueva perspectiva el que es correr en la montaña y es correr por loops así como esta carrera en donde te vas si no llegas en un tiempo o vas saliendo eso es muy interesante yo ya tuve la oportunidad de ir a la rompe piernas una vez hice solo dos vueltas de nada el problema del rompe piernas aquí en Colombia es que la gente quiere inscribirse a una carrera que está seguro que va a ir a terminar y le van a dar su medalla claro claro pero o sea la apertura esto esta vaina el rompe piernas son 42 kilómetros que es una sola vuelta de la Barclay es una vueltita de la Barclay o sea para la gente que quiere pronto ir a la Barclay si porque de hecho de hecho yo lo he visto en Instagram en Facebook con toda esta revuelta de redes que hubo con lo de Santiago Pinto que perdió el mapa lo siento tengo que hacerlo tengo que hacerlo este es el último episodio que vamos a hablar de Santiago Pinto bueno pero a ver a ver entonces mucha gente decía no el próximo año voy a intentar yo quiero ir a la Barclay a ver primero primero no te puedes inscribir así por así y segundo yo creo que una buena una buena vara para medir si puedes tener material para ir a la Barclay es terminar la rompe piernas Santiago la terminó la primera y la segunda se quedó a un minuto del tiempo corte porque perdió la manilla es verdad no me había percatado eso perdió perdió la manilla y se devolvió ahí estuvo el minuto ahí estuvo el minuto es más me acuerdo voy a contar esto que esto tal vez es una intimidad a la rompe piernas pero chévere compartirlo él llega a la meta un minuto tarde y llega todo como rompe en llanto como es normal en él está bien y me dice no es que perdí la manilla que no sé qué yo le dije huevón pero tienes el número y además yo tengo un chequeo ahí arriba que me dice si llegaste o no no necesitabas la manilla o sea ese minuto que tardaste en devolverte por la manilla que fue el que te faltó no necesitabas hacerlo y se quedó como puta bueno ya también después de hacer cuatro huevos claro no funciona la cabeza no le funciona válido pero sí creo que es una buena vara una buena vara para decir ok puedo terminar la rompe piernas puedo pensar en averiguar porque es que eso no es así que yo me meto en barclaymarasons.com y no no eso es un proceso que tú tienes que escribirle a otra persona que sepas que haya corrido pero la gente de afuera no se puede enterar y esa persona te dice mira yo te digo como es pero no le digas a nadie así funciona porque yo yo vi los los mails de que se enviaba con santiago y vi los mails de lazarus y tú dices mierda esto es una locura brutal pero una locura pero ahí ahí mi punto iba a que si un día piensen en escribirse de verdad a la tú a la barclay yo sí feliz de la vida y no piensen pero marica es que no hay que pensar ese o sea al principio voy a a ganarme la carrera voy a terminar la carrera o sea que no se considere que no terminarla sea un fracaso no en la misma barclay terminar tres vueltas se llama fun run o sea me fui a divertir haciendo 120 kilómetros aproximadamente me fui a divertir entonces piensen que pueden ir a la rompe piernas en progreso y también el primer año terminar una vuelta el segundo dos tres cinco esos esos innovadores llegan a tener cosas nuevas y deberían haber más carreras así bueno aprovecho entonces el espacio para decirles que este año este año pasado no hubo rompe piernas ojalá este año 2019 en el que estamos perdón no hubo rompe piernas ojalá pero el año que viene va a haber ya no digo más va a haber y tiene que ser puta la carrera métanse uno métanse y dos pues prepárense para que le rompan la madre y sepan que lo más probable es que no la vayan a terminar y eso no está mal y está bien hecho no está mal es que lo más bonito de esta carrera desde el punto de vista de la organización no es como el sufrimiento de la gente es la la actitud de la gente que queda por fuera la gente se queda a ver qué pasa a ayudar a los que siguen vivos la cultura y eso es brutal eso es brutal eso es lo más lindo de esa carrera eso es brutal el compañerismo entre la gente entonces bueno aparentemente la Southlake o como realmente se llama Gary Cantrell pues es experto en inventarse carreras raras y hace poco hace poco el tipo se cruzó caminando no corriendo de costa a costa en los Estados Unidos no es el tiempo la verdad pero bueno hay que verle la cara a no sé pero hay que verle la cara a cruzar a Estados Unidos de lado a lado caminando o sea hay que verle la cara siguiente carrera señor Jorge bueno entonces sigamos yendo de lado de los gringos yo tengo toda la mesa un gringo tengo aquí a una que se llama Tiger Club ajá Tiger Club es una carrera que se hace en los Easy Outs en Seattle es una carrera organizada por The Ginger Runner si del que ya hemos hablado Ginger Runner es un ídolo ¿quién es Ginger Runner? ese es uno ese es uno de mis ídolos spoiler episodio número 10 un corredor que es un youtuber y se puso a probar material y el man se volvió era comediante el man es muy bueno para hablar sobre las cosas para exponerse ante las cámaras y lo sabe hacer perfectamente o sea el man es un corredor común y corriente que va como nosotros 100 millas igual que nosotros pero no termina de primero ni de segundo termina por allá pero la manera en que proyecta la experiencia es brutal tiene un contenido brutal para mí es un gran referente lo hace con la esposa con la esposa la esposa corre también y participa del tema y es una hermosura de mujer hermosa mujer super bonita hermosa mujer bueno entonces les venía a hablar ¿cómo funciona Tiger Claw? Tiger Claw lleva hasta ahora una edición que fue este año que se llenó 4 de mayo se llenó y hasta corredores elite de Nike ¿quién fue el que corrió? Hayden Hawks ya te voy a decir quién fue el que corrió ya yo lo averiguo David Lane David no sigue hablando yo lo averiguo entonces la carrera se sitúa en una montaña que tiene diferentes lugares por los que se puede subir hasta la punta entonces la carrera consta exactamente de 3 vueltas las 3 vueltas tienen colores pink blue white blue yellow blue es decir rosado blanco y amarillo y amarillo en total completas 22 millas que son como 35 kilómetros con 8000 metros 8000 pies de desnivel positivo que son como 2600 metros de desnivel positivo o sea está bien haciendo las 3 vueltas que hay que hacer hay que subir las 3 veces por caminos distintos a la cima y la bajada si es la misma todos comparten la misma y cuál es el orden cómo funciona no tú estás en el arco de salida que de por sí es divino hermoso de madera es más es una madera por donde caben máximo 3 personas la empresa que hace eso para mí es un referente se llama Territory Run y hacen unas cosas muy lindas las medallas también bueno y entonces tú escoges a qué vuelta te vas primero tú eliges el orden yo sí quiero ir a la vuelta amarilla y la info está disponible antes ¿sabes? sí sí está disponible antes tú sabes exactamente cuánto desnivel tiene cada vuelta cuánto sí cómo es el recorrido cuánto recorrido tiene cuántos kilómetros todo lo tienes disponible antes ok y la primera persona que llegue otra vez abajo con las tres con los tres controles de pasos creo que es un chip que uno va y pone un palito sí es de estas cositas en mano que es como un sensor uno va y pone un sensor y el primero que llegue abajo con los con las seis con las seis subidas las seis bajadas David Lenny fue así David Lenny de Nike fue una sujeta élite que corrió y se lo ganó y la ganó y ojo esto sí lo sé yo porque lo vi él fue estuvo de voluntario antes de la carrera y después fue y la ganó de mis corredores que es lo que me encanta de Trey Green o sea la gente realmente tiene presente o entiende que el tema de ser voluntario primero ayuda a que crezca la comunidad y segundo de alguna forma los educa o les enseña de un montón de vainas sobre eso sobre la organización de carrera que tal vez no saben y yo lo hago yo he ayudado de voluntario en varias carreras de Andrés y es puta si queremos que esto cambie si queremos que el Trey mejore en Colombia sacámoslo desde adentro y seamos una parte activa y positiva del cambio y lo digo porque es que es muy jodido que esta cosa cambie si nos ponemos a mandar mensajes ofensivos y mover redes en contra del otro no seamos hay que unirse si seamos una parte activa y de pronto si de pronto no me cae bien este de pronto pero es que solo apuntando al lado positivo podemos cambiar igual igual la gente que no le cae bien a uno pues uno los lleva la buena ya o sea los lleva bien cada quien tiene perdón que te interrumpa cada quien tiene sus batallas internas y uno no sabe que le pasa al otro como para estar criticándolo pero también voy al punto es que en ese punto de ser voluntario y de hacer un servicio al cliente uno entiende mucho que es una carrera por dentro y entiendes que no es mami y que los organizadores hacen mucho en serio mucho para que todo salga bien pero hay cosas que se le salen de las manos mira una cosa que estaba viendo acá en los resultados de Tiger Club ellos premian hombres mujeres premian cada loop y premian en general porque por ejemplo David Laney ganó en la general por 4 minutos 3 y medio pero en la vuelta amarilla no fue el más rápido ok fue Gus Gibbs que quedó tercero en las otras dos vueltas y al final quedó segundo entonces premian cada vuelta y aparte premian el resultado final eso está bueno está interesante yo creo que Ginger Runner es como un tiro al piso es seguro es calidad es innovación es súper invitado es verdad a que lo sigan el contenido de Instagram es hermoso lo que publica y en YouTube también reseñas de productos videos un montón de vainas bien bien interesantes súper recomendado cosa muy chévere para hablar medio rápido de otra carrera que lo organiza se llama Ginger Runner Global Round hemos participado en ella yo he participado dos años con Andrés participamos una vez el año pasado y pues la gente que no puede distribuirse a TigerTown y viajar hacia algo esto es una carrera virtual mundial sí entonces uno se inscribe para X domingo entonces tiene uno que salir a correr dos horas tiene que hacer su track en Strava si no han visto el episodio número 2 hablamos de que es Strava del enfermo de Strava de los enfermos ahora yo también ahora también porque tengo un reloj inteligente para correr entonces se graba el track en Strava y hay diferentes premios por ejemplo hay la persona que más distancia haya recorrido en las dos horas que más desnivel haya acumulado más alto el punto más alto al que alguien haya llegado y tiene categorías absurdas también tiene categorías absurdas como la persona que más dona se haya comido en el recorrido más cafés también más cafés se haya tomado el video documental más bonito que alguien haya hecho el equipo más grande de gente que haya salido con una persona que esté inscrita ese día sí, de acuerdo y bueno aquí en Colombia pronto tenemos un problema con el tema de los envíos internacionales y entonces el kit no llega a tiempo pero no es culpa de Ginger Runner es culpa de aquí de las aduanas colombianas saludos para la vía y el kit súper bonito muy lindo una comisión muy bonita la medalla la medalla es una cosa de manera súper hecha por Territory que es la misma gente que hace el arco de Tiger Claw muy lindo me mandé dos de una sola está bien Juan Sebastián te toca a ti ya vamos más de 30 minutos hablando una carrera que según lo que averigüé es donde nace el reto del Everesting a hacer ascensos hasta llegar a la altura del Everest que es 8.840 metros y esta carrera nace en Alemania en donde hacen un loop en donde hay que subir unas escaleras hay que hacer 397 veces ese loop y les da 79.400 escaleras ¿3 cuántas? 397 veces el loop y yo que dije en el episodio 2 que yo me buscaría una vueltita y fueran por ahí 8 o 9 máximo y les dan 79.400 escalones ascendidos y eso lo tienen que hacer en menos de 24 horas o 24 horas allá nació el Everest yo a eso no le encuentro sentido allá nació el reto del Everest no le encuentro sentido y es un party es un loop en donde hay que dar vueltas 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 y superar la misma altura del Everest en los 8.840 metros yo me voy con una parecida ahorita cuando me toque yo tengo una yo tengo una que a ver la carrera como tal no es rara pero tiene algo en particular que a mí me encanta es una carrera a la que yo le tengo muchísimas ganas junto con junto con George que algún día vamos a ir a hacer que se llama Orcas Island 100 son unas 100 millas en Orcas Island que es una isla que está al norte de Seattle de hecho desde ciertos puntos de la costa de la carrera se ve Canadá digamos que la siguiente costa es Canadá y es una carrera de 100 millas como les digo que se hace en un recorrido de 25 millas dentro de la isla es una isla que está no voy a decir que está diseñada para eso pero tiene una cultura de trail muy grande hay un campamento construido pensado en un trail camp que se hace año tras año hay varias carreras la organización se llama Rain Shadow Running y está pues como bien establecida en la comunidad pero más allá del tema de de qué es la carrera de que de hecho es una carrera muy pequeña estábamos hablando hace rato que pues es costosa cuesta 325 dólares la inscripción estamos hablando de más de un millón de pesos que es platica pero hasta 10 lejísimos toca llegar en ferry toca hacer Bogotá X X Seattle de Seattle coger un carro hasta la costa montarse en ese carro dentro de ese carro en el ferry y pasar a la isla y de ahí llegar al campamento pero decíamos bueno una carrera pequeña es una carrera que no tiene es más uno de los videos y aquí le vamos a dar el link para que lo vean es divino el cero lo que hablábamos entre el gringo en el episodio número 3 cero arco montaje nada nada unas luces de navidad eso es todo eso es todo y brut a mí me encanta eso y lo particular que tiene es que en un punto del recorrido en el más alto en el más alto en el más alto me puede dar terminar mi idea va a contar Andrés o va a contar por favor vino desconcentrado vino desconcentrado a ver en el recorrido estás que estaba haciendo tiempo para buscar un nombre pero ya lo encontré este el recorrido pasa por un punto en el que si tú te desvías hacia un ladito ¿sí? se llama Moran State Park si tú desvías hacia un hacia un lugar vas a llegar a una torre de piedra ¿sí? que es el punto más alto de toda la isla se llama Mount Moran y de ahí se ve Canadá se ve un el paisaje debe ser impresionante es una zona muy virgen y en esa torre en el último piso la organización deja para cada vuelta de estas cuatro un un fajo de cartas de estas de póker ¿ok? y tú debes recoger durante cada vuelta una carta la carta que tú quieras ¿sí? no sé el cuatro de corazones entonces tú coges los cuatro cuatro de corazones ¿sí? y al final si tú llegas a la meta con tus cuatro cuatro de corazones tú formas parte de una premiación especial que se llama el Tower Club el club de la torre tiene otro tipo de como de premiación otro tipo de medalla no sé qué y para mí eso lo hace muy curioso porque es una carrera dentro de otra carrera como te digo es un evento pequeñito muy pequeño además que se desvía ¿no? o sea para poder ir a la torre haces más tienes que hacer un poco más de 100 millas pero pues lo vale digamos entonces a pesar de que no es una carrera que sea rara pero eso sí es hermosa súper recomendado que busquen sobre ella Orcas Island 100 creo que el tema del Tower Club le da un toque bien particular o diferente creo que y es más volvemos al mismo episodio número 3 el tema americano como en Western States si terminas por debajo de las 24 horas la villa es diferente si terminas 10 veces la villa es diferente ¿sí? entonces esas son esas cosas tontas que van haciendo cultura alrededor de una carrera y la gente dice tengo que volver tengo que ganarme la medalla del Tower Club tengo que ganarme las 24 horas y eso hace que la cultura crezca señor tú te hiciste dos te toca a ti una de las carreras extrañas otra vez tocando el tema americano se llama Extraterrestrial Fun Area 51 es una carrera que se da por las carreteras que llevan hacia el Area 51 inicia en el Black Mailbox es un como un buzón en donde se suponía o estaba como la el mito pues que era donde la gente del Area 51 dejaba el el correo para los extraterrestres ok es normal es chévere para que lo busquen ahí inicia la carrera se corre por la noche hay distancias de 51 42 21 10 15 kilómetros y se corre por todas las carreteras alternas al Area 51 entonces se volvió muy de moda desde hace unos años que la gente corra disfrazada de extraterrestre o pintada de verde o con disfraces pues de ovni de todas esas cosas bueno sí tú sí o sea pasas por un disfrazado sí claro pero es una de las carreras raras y pues muy americanas por cierto hablando de la 51 hace un tiempo alguien creó una invitación en facebook sí de nos vemos en Area 51 tal día así literal que me resulta un poco raro yo no sé mucho el tema por no decir que no sé nada de que dices de que se corría alrededor de Area 51 porque se supone que no se sabe dónde es no no por carreteras que llevan al Area 51 ok ok son por carreteras cercanas no deben ser pues claro sino es el que pasa por frente a la entrada porque no se sabe dónde queda el Area 51 aunque yo sé harto bueno leo el tema y el Area 51 ahí no hay nada ¿sí? ahí sí hay cosas pero pues es muy obvio ya todos conocen de esa de estar Walt Disney ahí con el lado el Area 51 ahí no hay nada interesante eso lo tienen en otras partes el bueno a lo que iba para terminar la idea este alguien creó una invitación ¿sí? creo que se llama Storm Area 51 el evento en Facebook hubo una convocatoria hace como dos o tres meses de ingresar al Area 51 un poco a la fuerza y era como llevemos y hagamos por redes sociales el mayor grupo de gente y entremos a la fuerza a ver qué encontramos eso realmente es estúpido pero sabes que en realidad la convocatoria tuvo tuvo una acogida una acogida tremenda y los los hoteles de la zona todo se llenó o sea hay mucha gente rara uno uno bastante no sé si rara o tonta pero bastante y y la otra es que las las fuerzas armadas de Estados Unidos el US Army se puso en si se puso como ok ya en alerta porque van como 15 mil personas no tenemos 15 mil balas si esto se puede esto puede acabar mal si si Jorge Eduardo próxima carrera vaya hablando de ahorita que Juan Sebastián mandó una que era de un montón de vueltas ajá al circuito este para hacer el Everest cinco no sé cuántos miles de escalones tengo una que es la carrera más larga del mundo son cinco mil kilómetros y no es de tres es de solo running ok es en Nueva York se llama Ash Prihanal Alto ok saludos a gente de Open English ajá ven y lo pronuncias a ver a ver cómo es cómo es Aspiranal Alto bueno son cuatro mil novecientos ochenta y nueve kilómetros y entonces qué es lo que hay que hacer tiene un tiempo récord de cuarenta días y nueve horas cuarenta días y nueve horas y nueve horas o sea no 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 ese es el el tiempo que hizo la persona que lo ha terminado cuarenta días y nueve horas puede correr veintiún horas al día creo es como un reto porque es un loop que se da dentro del barrio de Queens y es un loop y tienen que dar cuantos 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 vueltas son bastantes vueltas o sea es una carrera bien rayadita para los que les gustan carreras locas es bien 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 loca un total de cinco mil seiscientos cuarenta y nueve vueltas a un pequeño circuito de Queens cinco mil seiscientos cuarenta y nueve vueltas cinco mil seiscientos cuarenta y nueve cinco mil ya no sé yo yo a ver todo es respetable aquí en Bogotá hay una carrera que en suba donde cada quien tiene que tomarte una cerveza o sea todo es respetable yo no le veo yo Andrés no sé no le veo no le veo tanto sentido a una carrera así pero mientras tenga clientela adelante y en total son cuatro mil nuevecientos ochenta y nueve kilómetros que la persona que lo ha acabado lo acabó en cuarenta días y nueve horas ah o sea dicen a partir de X día se abre la vaina exacto y tienen que darle vueltas el primero que termine las ¿cuántas? cinco mil seiscientos cuarenta y nueve vueltas gana así de simple ok y la acaba de una persona en cuarenta días en nueve horas pero pues o sea a mí me deja el mismo concepto de que es carrera y que es reto no sé si es un reto no yo tampoco voy a voy al mismo voy al mismo voy al mismo un saludo a la gente de Somo Bolívar del Everesting Everesting pues sí chévere y el reto pero ¿qué? ¿sí? algo interesante que vi hace poco y no lo conocía lo que hizo Sebastián Hilden en Letras en 2017 eso sí es algo interesante puta que se mandó su documental y bacano por cierto hablando de Sebastián Hild lo mencionamos en el episodio número 2 si no me falla la memoria Sebastián Hild junto a otro paisa que no recuerdo su nombre sinceramente tienen un podcast que se llama La Banca en donde hablan sobre deporte en general es chévere bien chévere vayan para que lo escuchen le vamos a dar aquí también el link para que lo anotes y ya se nos vaya a pasar muy interesante y hablan de cositas no solo de realmente no hablan de correr hablan de varias cosas pero lo que buscamos es apoyarnos entre los podcast que hay aquí en Colombia que son pocos hablan de deporte visto desde los ojos de un corredor un deportista exactamente y hablan bastante actualidad eso está bueno así que vayan y lo escuchan en La Banca les vamos a dejar acá el link tienen como 10 episodios a esta altura van a ir un poquito más adelante a esta altura van a ir como por 12 algo así pero no muy interesante dos carreras que quiero mencionar rápidamente una espérate es un hito que mucha gente que nos está viendo la ha visto y es se llama el Kona Underpants Run 2.4 kilómetros y es la carrera que se da en Kona antes del mundial de Ironman de Hawaii de Ironman el full y es esta carrera donde vemos a toda la gente que va en pantaloneta de baño más conocida pero Underpants es ropa interior como la narizona realmente esa carrera se da en protesta por todos los turistas que iban a todo lado con vestidos de baño por eso son pantalonetas de baño no interiores entonces llevan sus pantalonetas de baño pues muy particulares muy ochenteras son 2.5 2.4 kilómetros y la mayoría de los corredores de esta carrera son los profesionales o la gente que va a correr el mundial de Ironman que es bien particular hablando de carreras cortas tengo 2 rápidas acá pero que son bien interesantes bueno te jodiste la voy a decir yo esta es la Red Bull 400 que es la carrera más vertical del mundo que se hace normalmente en una pista de esquí cuando hay verano básicamente es correr desde la parte de abajo hasta arriba son 400 metros de desplazamiento lineal pero a ver una pista de esquí pues bastante inclinada incluso ponen una malla para que la gente se agarre un poco de tracción esta carrera se hace en varias partes del mundo se llama Red Bull 400 o 400 y a ver son 400 metros pero creo que la carrera inicial se hizo en Suiza en Suiza no tengo ese dato la verdad pero se hace mira aquí donde dice hay 7 diferentes locaciones alrededor del mundo hasta ahora incluidas Austria Suiza Utah en Estados Unidos y Polonia claro me imagino que obviamente donde haya una haya una son esas esas fotos famosas donde ves llegando a los primeros así en cuatro esas fotos son muy conocidas necesitas un lugar que sea súper inclinado o sea aquí podrían hacerlo como en Suiza o algo así en Bogotá algo así la otra que es muy famosa la voy a mencionar y te voy a dar a ti el pase para que la completes porque para mí para mí es la esencia es la esencia esa carrera hay que hacer alguna vez en la vida les voy a poner el link se llama Mount Marathon es en Alaska es una carrera de cinco kilómetros ok donde tienen 920 metros positivos básicamente subir por un lado de una montaña y bajar por el otro ah bueno claro estamos hablando de 1840 acumular no 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 para los que no saben un kilómetro vertical es un desplazamiento de máximo cinco kilómetros lineales con mil metros positivos no una subida de un kilómetro como mucha gente dice por ahí entonces Mount Marathon es una carrera de cinco kilómetros donde se acumulan en ascenso 920 metros positivos ¿por qué es tan especial? es muy especial porque se hace en Alaska ¿qué día? ¿sabes qué día se hace? el día de la independencia 4 de julio sí señor 4 de julio y es bien especial también porque además la gente lo confunde ¿no? se llama Mount Marathon Race y no es porque sea una maratón una maratón ni porque sea una maratón de 5K sino porque el monte que sube se llama Mount Marathon porque es que no existen las maratones de 5 kilómetros exacto le hemos dado palo a eso el top 12 entonces se llama Mount Marathon porque el monte se llama Marathon y bueno lo especial es que es el día de la independencia de Estados Unidos es una carrera en Alaska entonces el terreno y el clima son también bien agresivos y lo lindo es que ve uno correr allá gente muy propia americana si si muy redneck muy o sea uno ve por ahí unos unos 800 Andrew Krupitska parados ahí en pantaloneta corto sin camisa y barba y pantaloneta de Estados Unidos y llegan pero en la línea puede estar Kilian puede estar Kilian hay un video que les voy a poner en donde está Kilian y ahí hay que decirlo hay un extravazo de Kilian que todavía me niego a que sea verdad pero el man sale bajando como a 45 o 50 km por hora algo absurdo lo que pasa es que también el terreno de bajada es medio piedra volcánica entonces claro con un paso queda deslizado un montón veanlo es hermoso porque además el lugar es súper remoto la forma de bajar de Kilian que el man llega hasta el alto hasta el punto más alto con el segundo a la persona zona que va de segunda como a medio segundo atrás o sea llegan ahí y empieza a bajar Kilian en 5 segundos le saca un huevo de tiempo es algo absurdo y en esa carrera es muy chévere recuerdo mucho que Emily Forsberg corre con una flor amarilla un detallito y gana como si le faltaba algo para ser bonita exacto y ganan los dos gana Emily y gana Kilian va a ser aquí un pequeño tema un tema corto a ver que se sentirá ser el hijo de Kilian y de Emily es decir o sea no puedo bajarme de ser campeón mundial de trail ni de esquí o sea porque si me bajo eso queda excepción papá o sea ojalá esa niña yo no sé ojalá a ella le guste trail ojalá aunque bueno por ejemplo los padres de Kilian eran guardabosques o son bueno están todavía no sé no sabemos pero también pero de ahí que hay mujer tan bonita la historia de Kilian que cuenta la mamá no recuerdo el nombre ahora pero ahí en documental se los podemos poner también en donde decía que sacaban a caminar a Kilian como a los 5 o 6 años esta es la primera película 80 años 4 mil o sea subió se subió un 3 mil como a los 6 años como a los 6 años y el chino llevaba su propia maleta y que le decían como venga y le ayudo con la maleta no yo llevo mi maleta y eso creaba super humanos sí a ver bueno para cerrar el tema del niño o sea que que decepción mamá no soy campeón mundial de de trail te había decepcionado mamá o sea a ver bonito porque estoy seguro papá pero no me puedes subir el Everest dos veces en una semana pero estoy seguro que ellos no lo van a ver así no si quieres hacer esto bien si no pasa mucho es más es más es más lo que no pasa que lo que sí pasa de que los hijos quieran hacer lo mismo que el papá ejemplos varios el hijo de Pelé jugador de fútbol icónico de la historia del mundo es delincuente sí y así son muy muy contados los casos en los que realmente el hijo impacta de igual manera que el papá y que lo supera digamos hablando hablando de música un poquito el hijo del Gustavo Cerati es músico y no lo conoce es terrible es terrible tú y yo que somos amantes Cerati y Benito es terrible si no saben mucho del tema y voy a publicitar un poco véanse las películas de Kilian las tres películas brutales cuatro brutales yo conozco tres son tres son tres claro ¿qué pasa hoy? no 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 ¿qué pasó hoy? se viste de Salomon y no sabe ¿y dónde dejan la película del pre-Everest cuando fue al Everest y falló pero eso no es Summit of My Life es una película señor pero eso no es Summit of My Life no 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 está la de Everest también son cuatro a ver no te viste de Salomon y tampoco este documento no 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 en verdad los dos tienen razón los dos tienen razón se puso a buscarla bueno a ver entonces Mount Madison increíble increíble y Red Bull 400 rara llamativa yo quería porque estas no eran las carreras que yo quería decir la última carrera que les quería mencionar porque ya tenemos casi una hora hablando casi una hora pero bueno los episodios se han alargado últimamente eso está bueno tengo una que se hace en Hawái a principios de año que se llama Heart 100 dolor digamos las 100 millas del dolor es una carrera en Hawái en una isla que consiste en cinco vueltas ok de 20 millas cada una con 5000 metros de elevación positiva estamos hablando de más o menos unos 1500 1700 metros positivos por vuelta cuando multiplicas por 5 son 5 son 8500 9000 metros positivos que es muy respetable pero lo que tiene es que la carrera como tal a pesar de que tiene sponsors y todo el cuento es una carrera muy pequeña ¿sí? y que es conocida realmente por lo que vale la pena por el recorrido por la gente y por el ambiente ¿sí? la gente o sea para allá no va a correr un tipo como yo no sé un tipo como Pau Capel no va a ir nunca para allá o por ahora no ¿sí? porque no hay prevención y eso está bueno o sea tienen que haber otras carreras igual por ejemplo Orcas Island va por la misma línea allá no van tipos pesados allá no van no van tipos pesados pero chévere que existan estas carreras como para no sé para mortales o algo así más que mortales es que es que le dan otro sentido a la montaña ¿de acuerdo? y de eso se trata la montaña es de todos ¿de acuerdo? la montaña no es solo de los élites y la montaña no es solo de los que entrenan mucho y ganan carreras la montaña es de todos y tampoco es más de la gente que no gana carreras esa es la gente que gana las carreras hay una ironía muy y es que la gente que dura más en la montaña es la que menos entrenan ¿no? sí por eso por eso tenemos que pensar muy bien en Colombia cuando hacemos carreras largas los élites como Kiria admiran a esas personas que ellos duran digamos cuatro horas haciendo un maratón de montaña pero esa gente admira los que se demoran diez horas hay dos cosas que ver ahí una esa gente es pesa porque le saca tiempo y porque pues tiene su trabajo tiene su familia y le saca tiempo a entrenar y dos porque ese nicho de gente son los que pagan las carreras literalmente y los que tenemos que cuidar que hay que cultivar en todos los países y me he ido a Colombia hay que cultivar esa gente hay que hacer semilleros y los semilleros no se dan solo con niños hay que meter a gente grande y hay que enseñar a la gente literalmente las carreras son de la gente y las montañas también no de las organizaciones que quieren cobrar 25 mil euros por tomar fotos en la carrera un saludo para la gente de UTMB por eso los cerros deben estar abiertos y no cerrados como acá en Bogotá que no tienes un puto cerro para ir a correr tenemos que hacer un episodio pronto sobre los cerros porque yo lo que quiero es que ojalá los señores de la alcaldía nos escuchen no pero sabes que a ver ahí voy a meter la mano no por política no es un tema solo de la alcaldía bueno no es un tema solo político hay agentes privados que no quieren así de simple uno lo digo privados dos si tiene que ver la alcaldía y tres nos toca a nosotros las personas que vamos a la montaña porque es que nosotros también hacemos parte de ese problema claro cuando dejamos el empaque totalmente la botella de plástico cuando dejamos el empaque de las galletas venga y les cuento el por qué cerrar la quebrada de la vieja en un principio por la basura por la basura que dejaba la gente que llevaba perros a la montaña por medio llegaba uno con el perro y cuenta la gente o sea cuentan los del acueducto que un día me refiero a hablar con uno dijo es que hicimos una limpieza de la quebrada y encontramos más de 500 bolsas de popó de perro esa gente es la cagada entonces en la montaña la gente tiene que aprender que si llevan el perro es mejor tapar el excremento enterrarlo en la misma tierra a cogerlo con una bolsa plástica y botarlo se supone que somos estamos en la capital de Colombia y somos los más educados yo voy mucho a la aguadora a la aguadora ahora ya no deja llevar la aguadora para quienes no sepan nos escuchan de otro lugar es una entrada de la montaña que se hace por el norte de Bogotá no está permitido que la gente lo haga es otra cosa hoy había gente del acueducto en la entrada porque entra a unas horas pero no está permitido yo tengo perros los que me conocen a Chualpa eres estúpido pero lo digo ya no me dejan entrar a la aguadora con perros y de las veces que entraba en serio yo soy de los que me pongo a recoger las bolsas que encuentro tiradas porque es que digo eso no puede pasar la gente no puede llevar sus perros y dejar las bolsas de poco tiradas eso no está bien bajo ningún concept y prefiero ser entre comillas escúpido y bajar con 10 bolsas de perros que no conozco y echarlas en una y impedir que no cierren la montaña aunque ya lo hicieron te voy a decir ya que eso es algo que allá dijeron pero aún no es una orden la carne no lo ha dicho entonces si se pueden llevar perros al agua pero bueno se pueden devolver en la entrada es algo que está en el predicho porque no hay canecas y el hecho de que no haya canecas hace que la montaña siga recibiendo y para eso personalmente si prefiero que no entre perros yo también preferiría que no sé que sé que eres muy bueno con lo de cuidar el medio ambiente y los perros entonces si fueran los 300 que van a la aguadora con perros como tú ojalá entrara todos pero la verdad que aquí no se puede dejar entrar a esa ninguna porque por unos para todos vamos a hacer un episodio de solo los cerros para que no se me quede a Fine Line la primera Déjame Vivir la segunda Lantan la tercera y Patu Eberes la cuarta película ¿Qué pasa en Lantan? ¿Qué pasa? Lantan es cuando les tiembla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Lantan? Lantan es un documental película que Kilian hizo dentro de Summits of My Life ¿Qué reto qué reto deportivo hay en Lantan? No hay ningún deportivo No más preguntas su señoría No, no, no Del Proyecto Summits of My Life pero por Dios Si hay un reto en Lantan y era la primera vez que iban a subir a Leveres y cuando llegaron y se estaban preparando fue el temblor Exacto para quienes no saben pero hago una pausa aquí ¿Cómo les encanta salirse del tema? Estábamos hablando de carreras y también hablando de mierda de perros Somos montañeros A ver el punto es el punto es Se acabó el episodio Se acabó el episodio Se acabó el episodio y otra cosa para cerrar para quienes no saben Kilian tiene un proyecto que se llama Summits of My Life en la página web lo que siguen en internet Summits of My Life de Kilian Tiene cuatro películas de las cuales tres tienen un proyecto la otra no Libros tiene dos A mí me gustó más el primero pero lo chistoso de eso en verdad es cero chistoso pero bueno lo particular del tema es que en la tercera película él estaba en Nepal porque iba a hacer unas aproximaciones e intentos al Everest pero estando él allá se da el terremoto gigante que hubo en Nepal hace un par de años y le dijeron bueno pues la recomendación es que te vayas porque el Everest se cierra porque obviamente va a haber réplicas y una réplica de Everest no me la quiero imaginar cómo será el tipo dice no ya va nadie más rápido que yo para moverse dentro de la montaña yo voy a ayudar úsenme yo ayudo llevo voy subo bajo subo bajo y el tipo hizo eso y eso en parte se trata de la película es muy bonita y particularmente acabo de caer en cuenta todas las películas que ha sacado él tienen su toque de fallecimiento en la primera película también pasa cuando se muere Estefan Brocet Estefan Brocet yo les recomiendo que vean esa película esa película en serio es una inspiración la cuarta también es buena para el tema esa cuarta no la he visto estoy esperando que vayas a mi casa a ver a ver en la primera hay un episodio no 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 ni siquiera ni siquiera sabes qué voy a decir en la primera hay una lección de vida gigante que está al final de la película así que vayan y la vean señores ya no más ustedes hablan demasiada mierda episodio número 5 de 3 de trail hoy estuvimos o intentamos hablar sobre películas carreras raras extrañas alrededor del mundo se nos quedaron algunas intentamos pues traer la mayor cantidad pongan esos comentarios sí por favor qué piensan de nuestra carrera nacional el rompe piernas si les gustaría y si se apuntarían a una de esas carreras extrañas que dijimos sí si conocen otras envíenlas por favor compartan el episodio suscríbanse en youtube síganos en instagram en facebook estamos disponibles en spotify en google podcast en apple podcast estamos en muchos lados y nada no dejen de no dejen estar pendientes de una vez ya nos comprometemos al momento de llegar a los mil seguidores en instagram vamos a hacer un concurso con the pop donde vamos a regalar algo interesante y por ahí yo no sé quién me dijeron que van a regalar un cupo de sunset race pero ni de pónganse a entrenar porque van a haber corridas van a haber corridas van a haber se vienen corridas de salidas salidas con entre semana fin de semana entonces entrenen entrenen porque se vienen entrenamientos a la redundancia con la gente de pop así que pilas con eso y tienen que seguirnos en instagram el próximo episodio va a ser bien interesante y alíquense porque para el 10 vamos a ¿qué pasa? ¿qué pasa? están raros ustedes dos el episodio número 10 lo vamos a grabar en vivo con un montón de gente con un montón de gente así que nada mientras yo sigo aquí serio serio grabando el episodio número 5 de Trajetrail ustedes siguen jodiendo señores nos vemos la próxima semana próximo martes 8 de la mañana para hablar de un tema muy interesante se cuida mucho nos vemos pronto chao 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 homeless